¿Usted quiere decir una realidad que está más allá de la razón? Una realidad, sí. Sí, posiblemente. Salvo que debemos creer en la razón. Porque si no creciéramos en la razón, nos volveríamos locos. Posiblemente la razón sea una ilusión necesaria, como el libro de Dios. Voy a abundar en un lugar común. Y es que necesitamos un acontecimiento ético. Habré que recordar eso que dijo Harwell. Que los grandes acontecimientos de la historia ocurren en el cerebro humano, más exactamente en la mente humana. Creo que mientras no se opere esa transformación esencial en nosotros, el hecho de que haya un gobierno u otro no puede modificar las cosas. No sé si puedo definirlo con otras palabras. Porque cualquier otra palabra sería más débil que la palabra argentino. Es decir, yo sé que soy argentino. Pero soy tan incapaz de definir la palabra argentino como la palabra amarillo, como la palabra ira, como la palabra júbilo, como la palabra pensamiento. Como yo me siento, digamos, irreparablemente argentino, no basta con el sentimiento. ¿Ha conocido usted a alguien? ¿Usted dice conocer enteramente a alguien? ¿Enteramente? No, posiblemente no. Posiblemente un alguien que no he conocido soy yo. ¿Crees que es posible conocer realmente? No, pero es posible creer que uno conoce, lo cual viene a ser lo mismo. Está necesario por el amor a eso y por la amistad. ¿Por qué ese caso? Por un error. Yo había querido mucho. No sé si voy a hablar de algo tan íntimo. Bueno, se había querido mucho a una mujer. Y luego la encontré con ella al cabo de muchísimos años. Yo pensé que encontrarme con ella y encontrarme con la época, con esa época. Realmente no. Yo estaba en esta época y ella estaba en esta época y no estamos en la otra. Pero los dos confundimos el encuentro con el hecho de recobrar el pasado, la rechazo que estaba en paseo. Yo creo que ese fue el error. Usted dice que todo cuento es autobiográfico. Bueno, pero yo posiblemente eso generalice en mi caso. Porque como yo no puedo imaginar otras personas, eso debería decir que yo soy esencialmente un poeta y no un dramaturgo o un novelista. Es incapacidad de imaginar otras personas que yo tengo. Porque yo me doy cuenta de que todo lo que yo escribo es que siempre el protagonista soy yo. Aunque me disfrace de diversos modos y busque distintos ambientes y distintas épocas. que yo hubiera debido ser más feliz para satisfacer la expectativa de mis padres. Y yo al no ser feliz las he traicionado de algún modo. Pero yo fui más allá. Y te doy a pensar que si yo había sido desdichado que yo no sabía que yo había desfagado sin esperanza y que entonces yo era culpable. Leonor Acevedo de Borges no está. Esta ausencia ¿qué le deja? ¿qué le quita? Luego cuando yo vuelvo a casa y encuentro el dormitorio de ellos y me encuentro vacío siento no sé como si ya nada significara nada. Pero como yo sé que eso ocurrió cuando murió mi padre y luego sé que el tiempo se encarga de ir atenuando y limando las cosas pero en este momento lo siento de un modo muy vívido sobre todo cuando vuelvo a casa. Cuando estoy fuera de casa no porque sin querer supongo que ella está allí. Yo en aquel día había ocurrido algo muy desentuado para mí que había sido procesado por una mujer entonces fui a caminar y a pensar en eso y olvidarme de eso y de pronto sentí esa experiencia mística yo estaba desde luego en un estado de exaltación de que todo lo que me había sucedido pero eso no lo sentí intelectualmente lo sentí así inmediatamente emocionalmente de que todo lo que me había sucedido era material que alguien o algo me daba para mi obra entonces yo numeraba todas las cosas al final decía te hemos dado el antiguo alimento de los héroes el fracaso la desdicha la amargura humillación te hemos dado tales y tales cosas sin embargo no has escrito el poema es decir yo no iba a pensar que las aventuras que yo tenía habían sido como herramientas de trabajo y que yo no había sabido aprovecharlas porque yo no había escrito el poema que yo hubiera debido escribir ya que el destino de todo poeta es escribir un poema yo no me he sentido excluido del mundo visual salvo siempre he sido muy miope pero no me he sentido excluido del mundo visual además el mundo visual significa otra cosa significa la libertad significa por ejemplo que yo bueno yo soy un gran caminador que me gustaba mucho que el cine autógrafo me gustaba mucho bueno todo eso todo eso me estaba ayudando ahora que yo no pude cruzar una calle sin que me ayuden y eso más allá del goce de las formas y de los colores con la diferencia entre estar libre y estar encarcelado el amor para usted ha sido una amenaza o un sueño no ha sido algo muy hermoso a veces pero está de una edad en que uno ya lo siente como una amenaza un verso brownie muy lindo cuando nos sentimos más seguros es una puesta de sol hay este cualquier cosa nos ocurre algo ¿no? ocurre algo que ya que ya pone en peligro nuestra seguridad viene a ser esa un verso grites la muerte de alguien un hecho así cualquiera y yo otra vez estamos ya trabados a las obras ¿qué expectativas le produce la vida de la muerte? para mí un consuelo y una esperanza a veces cuando no me siento feliz pienso ¿pero qué puede importar todo esto si voy a morir más? y es cuestión de esperar un poco y a veces tengo miedo y he pensado bueno la prueba de la muerte es puramente estadística y si conmigo empezaba una generación de personas inmortales ¿qué voy a hacer? soy perdido desde nudo cuando uno llega a cierta edad uno conoce sus límites y yo creo conocerlos ahora en cambio cuando yo era joven yo era ilimitado digamos pero no sabía que que voy a intentar o no intentar en cambio ahora sé que hay muchas cosas que me están vedadas en todo caso he aprendido eso yo no sé de todo quién soy pero estoy llegando a saberlo y si soy de todo quién no soy y quién no debo tratar de ser ¿y sus esperanzas cuáles son? digamos son tan grandes que no me aprevo decirlo ¿pero son solamente personales o se refieren al hombre general? no son verbozosamente personales bueno pero no me pregunten más yo creo que se quedó bien todo porque salió como una conversación digo yo tenía miedo digamos de que de que usted fuera un tribunal en última instancia y que usted fuera un sumo inquisidor y lo que no se apareció muy poco a Torquemada o un fiscal o un fiscal acusador cuando usted me hablaba yo pensaba que no, pero no lo digo contra usted sino al contrario que yo tomo cada pregunta como yo mismo me hubiera preguntado es decir como yo estuviera pensando en voz alta y tratando de contestar con lealtad usted que en ningún momento desde luego no lo sigo pero no tratado ser odiante tampoco y tratado ser sincero Gracias por ver el video Gracias por ver el video.